Oración de la mañana Gracias, Señor, por este nuevo día y por este nuevo año que pones delante de nosotros. Hoy queremos consagrarte cada una de las jornadas que tendremos por delante. Te pedimos que permanezcas con nosotros durante todo el año. Sé nuestra paz, nuestra fuerza y nuestro motor. Ponemos en tus manos todo lo que haremos y nos suceda. Sé tú la fortaleza de nuestros pasos, pues sin ti podemos tambalear y caer. Sé la luz de nuestros ojos para que en medio de las oscuridades sepamos encontrar el camino para salir adelante. Te pedimos que mantengas nuestra familia unida en el amor y la comprensión. Que cada día nos amemos más, nos entendamos más y nos apoyemos más. Aumenta nuestra fe, Señor, que tengamos absoluta confianza en ti, para que entendamos que todo lo que nos depara este nuevo año es lo mejor que nos puede pasar. Que nada ni nadie pueda apartarnos del fin. Te pedimos especialmente la salud para nosotros y para nuestra familia. Líbranos de la enfermedad que nos acecha. Y si llegas a nuestra casa, te pedimos que podamos vivir contigo en una profunda aceptación y sepamos ofrecerla por la salvación de los que más necesitan de tu ayuda. Que tu providencia se derrame en nuestro hogar para que no nos falte lo que necesitamos para una vida indígena. Derrama en nuestros corazones tu Espíritu Santo para que Él sea nuestro guía en cada jornada. Ayúdanos, Señor, a descubrir lo que nos gustaría que pasara este año en nuestra vida. Esto nos ayudará a poner lo que está de nuestra parte. Sería una afirmación de que estamos interesados en vivir plenamente la vida en este año que apenas empieza. Porque las metas nos fijan una dirección. Ayúdanos a ver lo que quisiéramos atraer a nuestra vida. Que nos gustaría que nos sucediera en el orden de la amistad y del amor, en el trabajo y en la vida familiar. Que tu sabiduría nos llene y nos inspire para tomar las mejores decisiones. Te necesitamos, Señor. Sin ti no podemos avanzar. Queremos reemplazar el miedo por la fe, sabiendo que tú siempre estás a nuestro lado. Nuestra vida es tuya. Todo lo que tenemos te pertenece. Que se haga en nosotros tu voluntad. Queremos descubrirte en cada día de este año que empieza. Y ayudar a nosotros a que también te descubran. Que cuando nos busquen a nosotros te encuentren siempre a ti. Todos los eventos de este año añadirán una página más a nuestra historia. Y queremos que sean para bien. El año nuevo está frente a nosotros. Como un capítulo de un libro. Esperando a ser escrito. Y en nuestra actitud hay una gran responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a escribir esa historia lo mejor posible. Amén.